¿Qué tal se lleva usted con el rap, por ejemplo? No, no, no me disgusta, niño. ¿No le disgusta el rap? No. Señoras y señores. El rap de Robert. La alucinante fiesta de Mords y Cristian es un seguro estoy que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy. ¿Qué tal se lleva usted con el rap? La alucinante fiesta de Mords y Cristian es un seguro estoy Que se celebra en alcohol La alucinante fiesta de moros y cristianos Seguro estoy que se celebra en alcohol En una villa de Alicante Se monta este jaleo impresionante Que se celebra en alcohol Donde se celebra la fiesta de moros y cristianos Donde se celebra la fiesta de moros y cristianos Donde lo ponéis a huevo La alucinante fiesta de moros y cristianos Seguro estoy que se celebra en alcohol La alucinante fiesta de moros y cristianos Seguro estoy que se celebra en alcohol Se celebra en alcohol